Se que ya no se te hará otra oportunidad Y que sin ti ya no existe más claridad A veces no se sabe lo que uno tiene Más que no se valora lo que se pierde Si tú me dices, baby, que ya no hay más llanto Deja el encanto Si tú me dices, baby, que ya no te importo Me quedo aquí solo Si tú me dices, baby, que ya no hay más llanto Deja el encanto Si tú me dices, baby, que ya no te importo Me quedo aquí solo Sé que te conocí, no paro de observarte Tratado de buscarte pa' volver a enamorarte Pero nada que te encuentro es mi peor momento El tiempo va arrasando con mi vida Al pasado no le encuentro la salida Estoy deseando volver a verte Y aunque esto me golpe fuerte No pienso luchar en el presente Adiós, baby, buena suerte Si tú me dices, baby, que ya no hay más llanto Deja el encanto Si tú me dices, baby, que ya no te importo Tú me quedo aquí solo Hoy la dejo en libertad querida mía Que por amor no, no se ruega en esta vida Tan solo se disfruta de la equivocada De la inesperada Hasta que llegue la indicada La dama vestida de hada Aquí lista para reemplazarte Aunque yo pueda extrañarte Me cansó de esperarte Y por eso voy a olvidarte Sé que ya no se dará otra oportunidad Y que sin ti ya no existe más claridad A veces no se sabe lo que uno tiene Más como se valora lo que se pierde Si tú me dices, baby, que ya no hay más llanto Deja el encanto Si tú me dices, baby, que ya no te importo Me quedo aquí solo Si tú me dices, baby, que ya no hay más llanto Deja el encanto Si tú me dices, baby, que ya no te importo Me quedo aquí solo Oye, mi amor Tú sabes que te quedas solita Me perdiste, ¿qué pasó? ITM TMP La máquina que domina la máquina Kevin Caruso, el Matatán Dímelo, baby Ecuador 593 Oh Oye, mi amor 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 Gracias.